Muy buenas y bienvenidos amigos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy quiero hablaros sobre este juego de Nintendo 64 y es la excusa porque también quiero probar con vosotros la modificación que le hice ayer. Os voy a dejar un enlace hacia el vídeo donde le cambio el stick. Si no sabéis de qué estoy hablando le puse un nuevo stick a mi Nintendo 64 del estilo del mando de la Gamecube y qué mejor juego que este. Este juego también es una nueva adquisición. Estoy matando tres pájaros de un tiro. Gameplay, prueba de mando y nueva compra. Este juego me lo compré en la ya hace dos meses, no, tres de la Barcelona Games World en estas cestas que hay por ahí de digamos que tú la ves y dices valientes mierdas habrá ahí. Pues estaba este International Superstar Soccer por cuatro euros. Este juego no es difícil de encontrar y ronda ese precio amigos cuatro, tres, no pagáis más de cinco euros por este juego. No porque no lo merezca sino porque lo podéis encontrar más barato. Bueno, lo voy a poner ya. Tengo aquí mi Nintendo 64 conectada a la tele por el cable de AV. Nintendo 64 si no sabéis no trae salida RGB de medida nativa. Bueno, ya lo tenemos aquí. Como suele, le iba a dar volumen pero no hace falta. Bueno, también quiero hablar de este juego, ¿no amigos? Este juego, yo gracias a un amigo de, iba a decir de la época, pero es mi amigo todavía, mi amigo Manolo Capilla, que desde aquí mandó un saludo. Tenía este videojuego, este videojuego recuerdo perfectamente una conversación hablando de videojuegos en la que hablábamos con otro. Estábamos él y yo, yo estaba presente en esa conversación y lo recomendó y decía, hablando del FIFA, ¿no? Que en aquella época estaba tan de moda, ¿no? Con el tema de la, de la Play, de la Play 1. Y recuerdo la frase que dijo, a los jugadores solamente le hace falta andar solos. Bueno, aquí andan solos, ¿no? Y corren solos. Pero bueno, la expresión fue esa, lo entendimos perfectamente, para parecer de verdad, ¿no? A los jugadores solamente le falta salir andando para parecer de verdad. Es una expresión, aunque aquí andan, ¿no? Pero que se usa para, para denotar realismo, ¿no? Por lo menos en aquellos adolescentes de la época. Mi colega se hizo con él, con este juego, no me acuerdo si se lo compraría por reyes, no me acuerdo. Pero lo echamos un montón de tarde allí en su casa. Y además, es un juego que si tenéis la suerte de tener dos mandos, se puede jugar hasta cuatro jugadores, ¿eh? Pero con dos mandos con un amigo, es genial. Hacer torneos y demás. Este es uno de los pocos juegos, o bueno, o muchos, no sé, para mí pocos, que usaba la tarjeta de memoria de la Nintendo 64, para grabar puntuaciones, torneos, copas y demás. Tiene muchos modos de juegos, ¿no? El Open Game es la partida rápida, tiene internacional, liga mundial, tiros de penaltis, entrenamiento, entrenamiento. Este juego es de selecciones y no goza con las licencias que en aquella época y hasta el día de hoy, pues tiene el FIFA, ¿no? Pero es un juego genial. Bueno, yo me voy a elegir España y contra Inglaterra, me da igual, ¿vale? Da igual que me fundas. Bueno, aquí podríamos seleccionar, pues, por ejemplo, pues, el... Esto creo que era el portero, ¿no? Bueno, las condiciones... Es del equipo, no, perdón, es del equipo en general, pues, bueno, pues, yo me pongo buena, ¿no? Podemos ponerlo aleatorio. Estos jugadores, pues, once. Y después, el nivel del portero, pues, yo pongo cinco, ¿no? Para que no me marquen goles. Es trampa, pues, sí. Pero bueno, cuando jugáis una liga, además, pues, no vais a elegir esto. Y cuando jugáis con un colega, él también podrá ponerse tocho. No como Mario Kart tocho, pero sí tocho, ¿vale? Bueno, esto lo voy a cortar luego, ¿vale? Lo de Mario Kart tocho. Voy a elegir, por ejemplo, este estadio, que se ve aquí de noche y tal. Y voy a empezar el juego mientras vamos charlando, ¿vale? Quería contar una cosa. Podría haberlo dejado para otro vídeo. Pero lo voy a contar aquí. La Nintendo 64... Nintendo, no Nintendo, que hay veces que me escucho los vídeos y parece que digo Nintendo. Nintendo 64, amigos, es una consola que yo le tengo especial cariño porque fue la primera que yo me compré. Bueno, no es que me la... Sí, me la compré yo. Tampoco es que yo ganara el dinero. Pero fue algo curioso. Yo no... No sé si a muchos chavales de la época, pues, supongo que sí, ¿no? Sus padres le comprarían, pues, todas las consolas que pidieran. Yo no, ¿vale? A mí me compraron por mi comunión una neclónica y al año siguiente o al año y medio cayó una Master System por Reyes. Porque yo no era buen estudiante, ¿no? Y, pues, como castigo, pues, me quedé sin... Lo mismo, aunque hubiera estudiado, tampoco me lo habían regalado. Pero bueno, a lo que voy. Voy a estar hablando mientras juego, ¿vale? Este juego se presta mucho al tiki-taka. O por lo menos yo juego así. Eh... Mierda. Falta, joder. Eh... Total, que llegó un año en que yo, pues, jugaba en casa de mi colega y tal, a Nintendo 64. Pero yo la quería, amigos. Yo quería una Nintendo para mí. Entonces, como yo sabía que no me lo iban a regalar... ¡Oh! ¡Mierda! Voy a contaros esto y ahora juego, ¿vale? Porque voy a quedar mal aún habiendo puesto el portero en Strong. Eh... Mis abuelas, ¿no? Tenía dos abuelas. Normalmente, pues... Sacar. Le daban a mis padres a lo mejor 5.000 pesetillas para que yo me comprara... Para que yo me comprara un regalo. Entonces... Eh... Yo creo recordar, no estoy seguro, si el pack era 15.000 pesetas o 20.000. 19.000 con... Creo que era 19.000 con 90.000. Con el Super Mario 64. Entonces yo tenía 5.000 pesetillas ahorradas de las propinillas y de lo que podía ir rebañando. De la jarampa, que se dice aquí. Le dije a mis padres, mira, como mi abuela me va a dar 5.000, más 5.000, me faltaría 5.000 para la consola que yo quiero. Y... Y me la compro. ¿Qué pasa? Que en aquella época, pues suerte que estuviera tan de moda los videojuegos gracias a la Playstation 1. Todo el mundo, pues, jugaba al FIFA, ¿no? Por ejemplo, pues a mi padre le gustaba el fútbol y tal. Bah, total. No voy a decir que lo engañé. Pero... Ya con el dinero en mano, me llevó mi padre a corte inglés. Y yo cogí la Nintendo 64. No me equivoqué, yo sabía lo que cogía. Y mi padre me dice... ¿Y no entra con el juego de fútbol? Y yo le dije... No, esta no es. Y así fue como yo, pues, tuve la Nintendo 64. Me llevé un montón de tiempo con el Super Mario. Lo exprimí al máximo. Después tuve el... El... El Ocarina of Time. Que trabajé. Trabajé ese verano. Y me gané... Con un par de dinero que gané me compré... El... El... El Zelda me queda parado porque es una historia de no de contarlo. No, del trabajo de ese verano. Pero bueno. Y más tarde, ya en la... En la colección esta de Player Choice. En un escaparate de una tienda de extrodomésticos de mi pueblo. Vendían un mando. Que ya no lo tengo. Transparente, clónico. Porque era muy malo y se partió. Y el Mario Kart. Y también lo tuve... Vamos, ya estaba en el mercado. La Play 2 estaba, desde luego. Pero bueno, lo disfruté muchísimo. Fueron los tres juegos que yo tuve en aquella época. Hombre, a posterior. Y gracias al, por ejemplo... Empecé con el Player 64. Pues jugué bastantes títulos después. Pero... Ah, bueno. Y también mi colega que me dejaba. Manolo, muchas gracias. Jugué al Baño Kazuy. Con él jugué al F-Zero. Yo qué sé. Otro vídeo se lo dedicaré entero a... A hablar de este tema. Incluso podría quedar con él. Y hablar de los juegos que jugábamos en aquella época. Y los videoclips que grabábamos. Bueno, voy a seguir jugando, amigos. No puede ser. Al menos un par de goles hay que marcar aquí. Aquí se podía hacer, pues, muchos trucos. Yo es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo ni cómo se corría. Creo que... Bueno, se corría de... Creo que era dándole al botón R. ¿No? Bueno, no estoy hablando del stick, amigos. El stick va genial. Aunque este es uno de los juegos, de los pocos juegos, que utilizaba la anecdótica... Villo, ¿qué estás haciendo, tío? La anecdótica cruceta... ¡Oh! Qué calidad de pases. De... Joder, cómo se corre. Aquí, ¿no? ¡Oh! Falta. Se puede jugar con la cruceta, ¿vale? Para correr, efectivamente, dándole a la R. Aquí podemos hacer un tiro a puerta. Al hueco. Venga, ya, tío. O bien... Un pase, ¿no? Aquí ya me enfoca la cámara como para que tire a puerta, ¿no? En este juego... No, pero en el, por ejemplo... En el IS-98. Que era el sucesor. Podríamos levantar la... El tema, ¿no? Yo voy a tirar a puerta. Que den por culo. Que yo venga ya, tío. No tengo ningún jugador, ¿sabes? Sí. Venga, marca. Bueno, amigos, ha terminado la primera parte con un... 0-2-0. Voy perdiendo 0-2. Pasa nada, amigos. Vamos a continuar. En ese menú podíamos ver la barra de cansancio que yo no he echado cuenta, ¿vale? Pero podía haber cambiado a algún jugador. Porque tenía una... Los jugadores se van cansando y podemos cambiarlo, ¿vale? Y ahí era el momento. Bueno, durante el juego también podemos cambiarlo y tal. Pero, mira, por ejemplo. Lo doy en el pause, ¿no? Y aquí en change. En change. Pues... Cuando hay... Lo voy a dejar puesto. Cuando hay algún... Falta... Bueno, ya sabéis. Hacemos el cambio. Venga. Que no se diga... Toma. Joder. Es que... Es que no se corre. No me acuerdo qué botón era para correr. No me acuerdo. Mierda. Con lo bien que iba, ¿eh? Mierda. Dios. Bien. Como roba, ¿eh? Qué posesión. Infernal. Mierda. No ha salido el recorte. Pero, tío. Si... Si... ¡Wow! ¡Qué parado, ¿eh? ¡Venga, vamos, Spain! Ahora, como tenía marcado lo del cambio, pues voy a hacer un cambio. Por ejemplo, mira, ¿no? Miembros. Pues aquí tengo una barrita, ¿no? Por ejemplo, lo he imaginado. No están muy cansados, pero... Por ejemplo, Camacho. Aquí, ¿no? Por ejemplo. Sustitute. Le damos a Camacho. Le doy a la L. Y aquí tengo, pues, los sustitutos. Pues tengo a Jacinto, Milán, Mendoza, Frutos o Clemente, ¿no? Voy a coger a Mendoza, ya que tiene el mismo color que Camacho, lo cual me indica que sus habilidades de centro campista son similares. Vale, ya está. Le doy a OK y le doy a Exit. Le damos a Continúe. Aquí se puede cambiar más cositas, pero... Aquí tenemos el cambio, ¿no? Una animación, la verdad que para la época... Genial. Yo espero que la cámara esté captando perfectamente los gráficos y no esté desenfocando, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues yo voy a hacer aquí un pase en corto. Bien, muy bien, muy bien. ¡Ya vamos! ¡Vamos! Toro. Es que no sé cuál es el botón de correr, tío. Seré tonto en la vida. ¿No ves? El tío se tira la carrera y normal, que se desmarque. Bueno, tiro de falta. Amigos. Creo que no va a poder ser, pero yo lo voy a intentar. ¡Va! Quise intentar en el rechazo, pero bueno, ¿qué haces, tío? ¡Por Dios! Es que en esta época la selección española no estaba en muy buena forma. ¡Oh! Que no es coño lo que estoy diciendo. En este juego, todas las selecciones no son iguales, ¿eh? Hay niveles de... que te dan más duro a algunas selecciones que otras. No sé dónde se basarían, me lo imagino. Pero vamos, muy bien. Está muy bien eso. Bueno, amigos. Aquí termina este partidito, ¿vale? Con este vergonzoso 0-3. Me han currado de lo lindo. No pasa nada. Ya os digo, amigos. Es un juego muy adictivo. Ya por último descubrí cuál era el botón de correr, que era de los amarillos, el de abajo, el que está justo al lado de la app. ¿Vale? Seguiré practicando, chicos. Nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este juego, ¿no? Este gameplay, si lo jugasteis en la época, si lo jugasteis a posterior. Quiero deciros que el emulador es un juego de los pocos en los que no se puede disfrutar porque hay veces que presenta fallos gráficos. De las sombras, por ejemplo, el icono que aparece abajo del jugador, azul o rojo, pues yo las pocas veces que lo he probado me ha presentado errores gráficos. Los que usáis Raspberry tampoco es disfrutable al 100%, no tanto como en la propia máquina. Y nada más, amigos. También este vídeo ha sido un poquito excusa a los que me preguntaron en el vídeo qué tal el stick, ¿no? Que para hacer una review y tal, pues es genial, ¿vale? Es un mando nuevo. Y nada más, amigos. Espero que no os hayáis reído tanto y espero que me deis un like y que lo compartáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!